Empezaba dándoos las gracias por vuestra presencia a este acto clásico de presentación de la campaña de lucha contra los centros forestales 2019. Un clásico en cuanto que todos los años, días antes de terminar el mes de junio, se hace esa presentación con ocasión del inminente comienzo de la época de peligro alto. Esa época de peligro alto es una calificación jurídica de una norma de la Junta de Castellón que obliga a que desde el 1 de julio al final de septiembre haya esta declaración de época de peligro alto. Que no quiere decir que se pueda ampliar si fuera necesario y si las condiciones así lo aconsejasen. Sobre la base de algo muy claro y es que el operativo de lucha contra los incendios es un operativo anual. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y se dimensiona semanalmente salvo en la época de peligro alto que tiene su máxima dotación personal y material para atender los incendios que se puedan producir en esa época de riesgo alto. Este año la época de riesgo alto que empieza el 1 de julio viene precedida de unos meses, de los meses del año que han transcurrido, complejos. Hemos donde ha habido un importante riesgo de incendios y donde se han materializado en un número relevante de incendios. Ha habido 846 incendios forestales, más del doble del escubo en el mismo periodo del año anterior. Acordaos que el año 18 ha sido un año especialmente favorable en cuanto al número de incendios. Por tanto, sí que en estos meses hemos tenido 846 incendios. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el año 2019 está resultando un año especialmente seco y caluroso. Ahora mismo el déficit hídrico que tienen las masas forestales está en torno al 33%, que incluso llega al 50% o algo más en las zonas montañosa. Ha habido unos meses de temperaturas muy elevadas y de hecho AEMET ha declarado este invierno como el invierno más caluroso y así ha sido en enero, en casi todo febrero, así ha sido en marzo y en mayo. Y las temperaturas en junio están siendo también muy benignas y por lo tanto por encima de la media. Eso ha ocasionado por lo tanto un marchitamiento prematuro de la vegetación, que por tanto está más expuesta a ser quemada y que el fuego anide en la misma y que además viaje más rápido porque en definitiva la vegetación anual está totalmente agostada y la vegetación más leñosa, más arbolada, pues tiene ese déficit hídrico. Y además la humedad relativa que hay tanto del aire como del suelo es inferior. En consecuencia, durante estos meses del año hemos tenido un número de incendios forestales muy próximo a la media de los 10 años, un poquitín por encima de la media de los 10 años, pero bueno, 846 incendios. Con una circunstancia, y es que es importante, y es que a pesar de que el número de incendios ha sido alto, el número de conatos ha sido muy alto también. Un conato, como sabéis, es un incendio que no supera una hectárea de terreno. El objetivo del operativo es que un incendio quede en un conato, no supere en ningún caso esa hectárea. Hemos subido el porcentaje de conatos del 50 al 66%, por lo tanto es muy importante porque las consecuencias de esos 846 incendios que ha habido hasta ahora ha sido que se ha quemado menos superficie arbolada y menos superficie forestal que la media de los 10 años. Los incendios están por encima de la media de los 10 años, pero lo que realmente se quemó ha sido inferior porque, insisto, y están los datos en la nota de prensa, los conatos han sido mayores. El operativo es eficaz, el operativo llega inmediatamente y el operativo apaga el incendio antes de que supere una hectárea y ya no sea un conato. Por lo tanto, abrimos la temporada de riesgo alto en condiciones de cierto riesgo, hasta tal punto que durante este tiempo de riesgo bajo hemos hecho hasta 5 declaraciones de riesgo medio. En más de 35 días han estado los medios preparados en el marco de una declaración específica de riesgo medio, que son declaraciones concretas para vías concretos en atención a esa evaluación técnica que siempre hacen nuestros servicios técnicos de cuál es el riesgo en la comunidad. Y siempre que ha sido necesario y que los técnicos han evaluado por las condiciones que el riesgo es superior a bajo, hemos hecho una declaración de riesgo medio y hemos puesto los medios necesarios para asumir la extinción de los incendios que han sido necesarios. Recomendaciones a la población. Bueno, pues con ser las mismas de siempre no es menos importante repetirlas. En un verano que se prevé con mayor riesgo hay que extremar especialmente las precauciones. Evitar, por lo tanto, las imprudencias. Las imprudencias es una parte muy importante de las incendios forestales. Ya sabéis que siempre decimos lo mismo. De cada 100 incendios, solo 6 o 7 se producen por causas naturales. Los otros 93 o 94 de cada acción, 93 o 94% son por el hombre. Por el hombre a través de imprudencias o incluso por el hombre a través de su intencionalidad criminal en el caso del 51% de media, pero en algunos territorios, como puede ser incluso el noroeste de la comunidad que afecta a una parte de León, puede llegar hasta el 70 o 75% de intencionalidad en los incendios. Por lo tanto, lo que pedimos a la población es colaboración. Colaboración, primero, para que comunique cualquier humo o cualquier indicio de un fuego al 112 inmediatamente. A la Guardia Civil, a lo que tenga más cercano, para que podamos cuanto antes acometer la eventualidad. Segundo, colaboración cuando haya un incendio que esté en la mano del hombre criminal detrás para colaborar con las fuerzas de seguridad, con los agentes medioambientales, con nuestro personal de campo, a la hora de identificar estos comportamientos y que puedan ser puestos a disposición de la Administración de Justicia con pruebas suficientes. Y después, recomendaciones en el uso del monte, en el uso de la masa forestal. Recomendaciones como son las lógicas, no hacer hogueras allí donde no se pueden hacer, los apicultores que extremen las precauciones en los días de viento, por supuesto, aquellos que utilicen herramientas que generen chispas, mucha precaución, tanto en el medio natural como en el medio agrícola, y durante la cosecha, también por parte de nuestros agricultores, que son verdaderamente personal, muy profesional y que tienen mucha atención a estos cuidados que extremen esas precauciones, sobre todo cuando hay fuertes vientos y cuando hay temperaturas importantes. Más de 30 grados de temperatura y más de 30 kilómetros por hora de viento es una combinación perfecta junto con esta sequedad para que un incendio forestal se produzca y sea grave. La prevención muy relevante, todo ello tiene que estar tejido de una buena prevención por parte de todos, por parte de las administraciones públicas y por parte de todos. Prevención por parte del ciudadano en qué? En mantener limpias sus fincas, sobre todo las fincas cercanas a las poblaciones. Hay que tener un especial cuidado con proteger a la población y por eso hay que mantener las fincas que están cerca de las poblaciones limpias. Hay que limpiarlas no cuando ya la vegetación está agostada, hay que limpiarlo ya, hay que evacuar esos restos conforme a las normativas y por tanto tener limpia esa vegetación. Sabéis que sigue vigente este año el convenio de la Junta de Castilla y León con las diputaciones para esas brigadas de limpieza de las zonas periurbanas que han tenido en esta legislatura que hemos puesto en marcha tanto éxito y que ha permitido que 330 personas con 5 millones que ponemos entre la diputación, las diputaciones y la Junta de Castilla y León, 3,3 millones de la Junta de Castilla y León, ha permitido, repito, crear esas brigadas compuesta de personal especializado que se dedica precisamente a limpiar estas zonas periurbanas para evitar que ante un incendio el incendio puede llegar a la población y pueda producir males mayores. Pero no lo fiemos todo solo a lo que hacen las brigadas periurbanas de la Junta y de la Diputación. Cada uno tiene la obligación en su propiedad de mantener la limpia, es una obligación establecida en la normativa. Tanto la civil como la administrativa tenerla limpia y por lo tanto exenta de riesgos ante un incendio forestal. Por supuesto, la prevención derivada de los trabajos silvícolas que la Junta de Castilla y León fomenta y tiene organizados, donde hemos incrementado en esta legislatura el presupuesto de forma muy importante para que más cuadrillas limpien el monte. Y que desde luego, con el relanzamiento del Plan 42 de prevención de incendios forestales, uno de los elementos fundamentales de ese Plan 42, que tiene además su puesta en marcha nuevamente y su reedición, precisamente una experiencia piloto en el Bierzo, permita tener más limpias las zonas más relevantes de nuestros bosques. Todo lo que se refiere a las zonas de resguardo, a las vías de comunicación y todo aquello que sea necesario ante una necesidad de movimientos en el bosque para atacar un incendio forestal. Colaboración y coordinación. Muy importante la colaboración y la coordinación. Hay que tener en cuenta que los incendios forestales son una emisión de todos, una emisión de los ciudadanos y una emisión de todas las administraciones. Es cierto que la competencia fundamental la tiene la Junta de Castellón, pero también la tiene el Estado en materia de medios aéreos y la tienen todas las administraciones. Y por eso nosotros consideramos que la coordinación y la colaboración que existe 100% entre todas las administraciones es básica. Una coordinación que tiene dos niveles. Un nivel interno de la propia Junta. La propia Junta tiene que coordinarse en sí misma. Y se coordina a través, sabéis, de los nueve centros provinciales de mando, atendidos y bajo la responsabilidad de los delegados territoriales que aquí están presentes y sus representaciones en el caso de algún delegado que no puede estar presente y con una coordinación regional a través de ese centro autonómico de coordinación que está en Valladolid. Por lo tanto, diez staff específicamente determinados para la coordinación interna de la propia Junta junto con el centro de coordinación de emergencias del 112. Por lo tanto, la coordinación de la Junta de Castilla y León es una coordinación perfecta. Y además, estos sistemas también coordinan la relación con las otras administraciones. Con la Administración General del Estado, muy relevante, con las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, con la Guardia Civil, con el SEPRONA, con la UME y con los medios aéreos del MAPAMA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que son muy relevantes porque, como veremos luego, tienen un despliegue en la comunidad y cercano a la comunidad para atender los incendios forestales. Coordinación con otras comunidades autónomas limítrofes con las que nos transferimos medios cuando ahí es necesario y, por supuesto, con nuestro vecino Portugal. Especialmente relevante es el proyecto ARIEN Plus, un proyecto internacional, un proyecto de existencia recíproca interregional que tenemos entre Galicia, Portugal y Castilla y León para acometer estas situaciones de riesgos transfronterizos como son los riesgos de incendios forestales que no entienden de fronteras estatales ni administrativas. Y, por lo tanto, hay un importante riesgo siempre de que los incendios en Portugal vengan hacia Castilla y León y también, en principio, los de Castilla y León pueden ir a Portugal. Esa coordinación nos ha llevado a que, bueno, en el año 2018, por dar datos que son interesantes, 496 intervenciones del operativo han sido en terreno no forestal, en terreno competencia de las diputaciones y de los ayuntamientos. En ese 49% de la superficie de la comunidad que no es forestal porque el 51% es forestal. 496 intervenciones, un número muy importante. Y hemos tenido también 33 intervenciones en el año 2018, esto es 2018, en otras comunidades autónomas y en el vecino país, Portugal. ¿Cuál es el operativo, las novedades del operativo para el año 2019? Bueno, el operativo partiendo e insisto nuevamente en el carácter regional del operativo. Aquí no hay un operativo de León otro de Ávila otro de Palencia no, el operativo es de Castilla y León y el operativo por lo tanto está coordinado y preparado para mover los medios que sean necesarios allí donde es preciso. Y quiero recordar que en el año 2017 en la semana del veintitantos de agosto llegó a haber hasta cuatro incendios en nivel 2 en la comunidad que fueron acometidos todos con un gran riesgo por el operativo y con éxito. Por lo tanto operativo de carácter regional. No se pregunte ¿cuál es el operativo de nuestra provincia? Todo el operativo es de todas las provincias y por lo tanto esa es la filosofía y la operatividad para la que está preparada el operativo. Este año contamos con un operativo de cuatro mil quinientas cuarenta y cuatro personas hombres y mujeres cuatro mil quinientas cuarenta y cuatro contamos por tanto con ciento setenta y cinco efectivos más que el año dos mil dieciocho y si contamos y comparamos con el dos mil quince tenemos cuatrocientas quince personas más integrando el operativo de lucha contra centros forestales que en el año dos mil quince y hemos incorporado por lo tanto nuevos técnicos a los centros de mando hemos incorporado diez operadores a los centros provinciales y al centro autonómico de mando y hemos incorporado cuarenta y cuatro nuevos agentes forestales interinos que hemos reforzado por lo tanto la plantilla de agentes forestales que está ciertamente deficitaria hemos incorporado cuarenta y cuatro precisamente hoy está desarrollándose aquí en el centro de defensa contra el fuego una actividad de formación de veinticinco de esos agentes forestales precisamente para estar más preparados y perfectamente adaptados a la lucha contra los fuegos forestales y hemos incorporado también pues dos cuadrillas de tierras más que precisamente una está en León y otra en Zamora y en definitiva repito ciento setenta y cinco hombres y mujeres hemos incrementado el operativo respecto del año pasado en cuanto a los medios aéreos repetimos número del año pasado hay treinta y un medios aéreos que están radicados en la comunidad veintiún helicópteros de la Junta de Castilla y León cinco helicópteros del Mapama y cinco aviones del Mapama pero no son sólo esos con los que contamos contamos con todos los medios aéreos del ministerio que tienen otras bases en Asturias en Galicia que también y en Madrid por supuesto acuden a Castilla y León cuando es necesario en esa extraordinaria coordinación que se mantiene con el gobierno de España a la hora de acometer un incendio forestal que necesita a copiar medios de varias administraciones en cuanto a las cuadrillas ahora mismo las cuadrillas es uno de los elementos fundamentales de lucha contra el fuego tenemos dos tipos de cuadrillas las cuadrillas terrestres y las cuadrillas elitransportadas van en helicóptero y que por lo tanto pues tienen una presencia muy inmediata con el helicóptero tenemos ahora mismo 201 cuadrillas 126 terrestres y 75 elitransportadas si comparamos con el inicio de legislatura con el 2015 que parece que bueno estamos a final de esta legislatura y es bueno comparar tenemos 26 cuadrillas más que al inicio de esta legislatura por lo tanto este compromiso de la Junta de Castilla y León en esta legislatura de mejorar año a año el operativo es un compromiso que se ha cumplido y que por lo tanto sin perjuicio que todavía tiene márgenes de mejora y de mayores medios hemos hecho un gran avance en la mejora del operativo tenemos 313 autobombas a nuestra disposición y vehículos pick up para acometer el apagado y el apoyo a las cuadrillas de tierra 29 retenes de maquinaria y bulldozer contra fuego que son muy importantes a la hora de acometer la perimetración y encerrar un incendio tenemos 215 puestos y cámaras de vigilancia hemos renovado torres en Ávila cuatro torres tenemos dos más en construcción en Burgos y acabamos hace unas semanas de adjudicar el contrato de ampliación de las cámaras en los montos del Bierzo que ya sabéis que hay 10 cámaras de vigilancia y hemos licitado una ampliación al doble de cámaras y que repito ha sido adjudicado y que por lo tanto empezarán a desplegarse en las próximas semanas seguimos con los convenios con los ministerios a la hora de aprovechar pues los medios de ministerios en las zonas militares y por lo tanto contamos con esa colaboración del Mapama hemos mejorado constantemente año a año los elementos técnicos con los que cuenta nuestro personal este año 2019 que hemos incluido hemos mejorado en unas tablets unos dispositivos que van a tener los directores de extinción es decir los técnicos que dirigen la extinción con más datos y más soporte técnico para facilitar su labor hemos organizado un nuevo módulo de mensajería para que a través de los dispositivos móviles se puedan cerrar qué personas tienen que tener un circuito cerrado de información para cometer un concreto incendio y que por lo tanto mejore esa información y ese apoyo de todo el personal agentes medioambientales técnicos que tienen que tener una mensajería específica para un determinado incendio y que eso lo permite este sistema hemos mejorado el sistema de perimetración para identificar mejor la superficie afectada de un incendio y también hemos mejorado la aplicación informática de incendios forestales que es el SINFO que es una herramienta muy importante que permite muchas cosas entre ellas situar perfectamente donde están todos los medios personales humanos aéreos y terrestres en cada momento para ser más eficientes y además también para tener control de nuestro personal y evitar cualquier riesgo de encierro de algún personal de la Junta de Castellano o de cualquier tipo de administración en una situación de riesgo ante el incendio hemos incrementado mucho las mejoras organizativas y hemos incrementado el periodo de contratación de las cuadrillas hemos ampliado 225 meses el tiempo de prestación de trabajo de las autobombas propias hemos ampliado el tiempo de las aeronaves de coordinación y todas las brigadas elitransportadas tienen ya doble turno que es una conquista muy importante de esta legislatura y desde luego tenemos una brigada elitransportada que va a estar prácticamente todo el año a disposición de cualquier eventualidad en la comunidad y la formación y voy terminando ya la formación es muy importante para nosotros este lugar donde estamos el centro de defensa contra el fuego es el lugar donde se hace formación formación online y formación presencial presencial como la que se está produciendo ahora mismo ¿de quién? de técnicos de agentes medioambientales y de otro personal que colabora y que sea de esta administración de la junta de castell o de otras colaboran en las labores de defensa contra el fuego tenemos convenios con numerosas entidades como la Universidad de León que tenemos un convenio en materia también de educación para formar en educación ambiental contra los incendios forestales con la red con la entidad red eléctrica española también tenemos y con numerosas entidades que también colaboran en la educación y en poner programas de investigación a favor de esta actividad en definitiva un complejo y completo sistema de lucha contra los incendios forestales que se basa como digo en su carácter regional en su colaboración y coordinación interna y externa con otras administraciones y también en la colaboración ciudadana y yo quiero terminar como siempre hago con algo que es lógico que son los agradecimientos agradecimientos primero a las mujeres y a los hombres que integran ese operativo a esas 4.544 personas que ya van a estar y que llevan estando desde el 1 de enero a disposición de la protección no solo de nuestros bosques de la protección de las personas de los hombres y mujeres de Castilla y León porque en definitiva ya sabéis que un incendio y no hay que recordar las desgracias que ha habido en estos últimos años personales es un riesgo no solo para el medio natural que también es un riesgo especialmente también muy importante para las personas por lo tanto agradecimiento porque lo dan todo arriesgan su vida por los demás un operativo por lo tanto que destaco su extraordinaria profesionalidad tanto del personal público como del personal que a través de las contrataciones y las detallaciones públicas colaboran con el público en la extinción de los incendios forestales un agradecimiento a las otras administraciones administración general del estado a las diputaciones a las entidades locales porque a través de convenios compartimos medios y eso hace que todo funcione mucho mejor más eficiente desde el punto de vista del gasto público y de los medios que son aprovechados para todos cuando es necesario y preciso un agradecimiento por lo tanto a la guardia civil un agradecimiento al cuerpo nacional de policía cuando tiene competencias en medio natural como ocurre en el partido judicial de Ponferrada un agradecimiento a la unidad militar de emergencias un agradecimiento a todo nuestro personal de campo a los agentes medioambientales a los celadores a nuestros técnicos y desde luego quiero extenderlo a quien está aquí conmigo acompañándome desde la secretaria general de la consejería Carmen Ruiz al director general de medio natural José Ángel Arranz a Vicente el jefe de servicio responsable de esta línea de actuación de la junta y por supuesto a todos los delegados territoriales que son los máximos responsables en cada provincia de una situación como es la extinción de los incendios y que realizan una gran labor y agradecimiento finalmente a vosotros a los medios de comunicación que realizáis y siempre lo pondero no por quedar bien con los medios de comunicación sino porque es una realidad sois un elemento esencial de comunicación de riesgos de situaciones y por lo tanto para tranquilidad a la población y para advertencias a la población que sin vosotros nosotros no podríamos hacer por lo tanto el papel de los medios de comunicación siempre digo es un papel público muy importante donde ese derecho fundamental que el artículo 20 de la Constitución regula toma una especial naturaleza y entra en el ámbito de la prevención y de la protección y seguridad ciudadana por lo tanto es agradecimiento y con ello únicamente esperemos que los riesgos meteorológicos se disminuían con un día como hoy que veo que amaga con llover y no llueve meditamos por lo tanto lluvia y bueno pues que sepa los ciudadanos de Castilla y León que tienen un operativo muy completo muy comprometido para que no corran ningún riesgo y no llueve 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 y no llueve